Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Free Fight Amigos, me di cuenta que ayer salió una skin En la vaina esa, en la ruleta Esa, esa cosa, y hoy he dicho, ¿por qué no gasto unos diamanticos? Y la saco a ver si es bonita o es fea Porque a simple vista no se podía ver bien La verdad la saqué y está, no digamos fea No digamos bonita, está entre el medio Entre el medio, entre el medio Entre medio No sé por qué ando hoy un poco loco, ando un poco Crazy, pero no pasa nada gente Espero que dejen un like en este video, se suscriban Porque estamos a punto de llegar a 1.3 millones Seguramente llegamos y Muchísimas gracias, se lo agradezco de Todo corazón Los amo gente, busquen cotufitas Pónganse super comodín, comodones Porque verán una partida de Yankee En acción Bueno gente, ya estamos aquí en una nueva partida de Free Fight El día de hoy estamos en una partida solo versus escuadra Sí, tenemos tiempo sin jugar Solo versus escuadra y parece que No quiere venir nadie para acá Ah bueno, si viene gente ya ahora Yo me desvío un poco ¿Por qué hice eso? Nadie lo sabe En noticias anteriores Yankee informa A ver, viene uno, dos Ah, viene un dúo Parece que es un dúo nada más No me fastidies la vida Hermano Qué trambólico, ¿no? O sea, ¿qué? Es el caída, Yankee ¿Me la explicas, por favor? Ok, cuidado Dancing The moonlight Estos tipos tenían pinta de De que venían a por todas No, a saco paco Cuidado aquí Estos tipos no me dan buena espina O sea, obviamente No me dan buena espina porque creo que quieren venir a matarme Creo, no Quieren venir a matarme efectivamente Chulo pirulo Épico Perfecto Estoy aquí para mí Los tipos que están al frente ya lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron Lo vieron, lo vieron, lo vieron Lo pasé, aquí se matan rápido No, 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 no No te me quedes a una bala No te me quedes a una bala Una bala No te me quedes ¿En serio un carro? ¿En serio? No te me quedes ¿En serio? No te me quedas ¡Ok! No te me quedas No se que madre acabo de hacer Pero estos tipos venían a por mi si o si O sea que O sea que O sea que Buenisima, buenisima Es que esto es lo que vamos a jugar contra escuadra Que siempre va a ir a la acción Cuidado Siempre va a ir a la acción What What Vamos Buena, buena, buena Ahora voy a seguir buscando gente porque Realmente Quiero buscar gente Quiero seguir matando, después de eso me inspire, me motive UAB, 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 UAB UAB Oh, oh, oh Ahí Ahí no Ahí no ¿Qué es esto? Ok A ver Voy a ir a por este A ver, a ver, a ver compañero Se fue, se fue Parece que el de aquí se fue Perseguí a este Pero no sé Que vaya a pasar con este Que está aquí Gente, si les gusta como canto Dejen un like, por favor Y si no, también Apoyarían al próximo Cuidado Cuidado Oh, 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 oh Oh Se están matando allá O son ideas Se están matando allá No Hostias Cuidado Aquí no haya gente No me gustaría llamar sorpresas aquí adentro Me meto aquí por el daño Porque si no me metiese ahí Hostias Ok Hay gente ahí En serio Bien Good, good Bro Ruchamos muy bien Buenísima Pensé que a este tipo Nos las iba a complicar un poco Pero no Por lo menos Ah, pero es que Hay gente que dice Es verdad Ah, es que es verdad Estamos en server Sobre Cuidado ¿Qué estás mirando? Cuidado Me disparó otro también ¿De dónde me disparó el otro tipo? ¿Alguien sabe? Porque quiero localizarlo Quisiera saber Quisiera saber Por favor Ok Ya vimos dónde está Disparas cuando me voy No sabía esa modalidad No Ostras Esa sí venía buena Ok Compañero Te viene una escuadra Por detrás Tú decide Pasa que este tipo No tiene pinta de malo No sé por qué Bien Vamos, vamos Perfecto Lo noto en tu mirar Te gusto Te gusto Ostras ¿Te imaginas que mata el danger? Sonando En serio De verdad O sea De verdad Me están llamando No sé quién me está llamando Me están llamando Me están llamando Me están llamando No puedo creer esto Me desconcentré totalmente No tengo chaleco ahora No tengo chaleco No Ah, bueno Son las 12 Tú me dices Si al garete No vamos Viene uno Viene uno ahí No No Dance Dancin' Es what you do Dance Es what I think to you Dance is what Is I Dance What makes mismo, menos mal que el ultimo no era muy bueno, o me estan expecteando 21 personas, se mueren por la zona estos verdad dejenme un like al menos, por favor, un like para mi, un like, un like, por favor, dejenme un like, me dejaron uno solo, es falta de respeto si como pueden ver solo versus el cuaderno clásico tenemos tiempo sin jugar así, espero que dejen un buen like gente, se suscriban y nos vemos mañana por el canal, adiós Chau